La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y el Hospital Mental habilitaron desde hoy nuevos espacios físicos para la expansión de servicios. Dentro de estos nuevos espacios se incluyen áreas para el centro de investigaciones, laboratorio clínico, centro de ética en investigaciones, zona de bienestar laboral y centro de telemedicina. El Hospital Mental también pondrá en operación el nuevo centro de telesalud que fortalecerá la descentralización de la atención en salud mental para Antioquia y el resto del país. Estas obras implicaron una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. La apuesta es poder acercar los servicios de salud mental al territorio, a los municipios más retirados del Valle de Aburrá y del Hospital Mental y poder bajar el gasto de bolsillo de los pacientes y de sus familias. Es decir, atenderlos vía internet, tecnología de la información y la comunicación en cualquier lugar del departamento y del país. La apuesta es poder acercar los servicios de salud mental al territorio, a los municipios más retirados del Valle de Aburrá y del hogar.